La mamá de bebé le cuenta maravillas, que cómo crecen las flores, que de dónde le viene la luz al sol y le cuenta de los gusanos que hacen la seda de su vestido y que después se vuelven mariposas. Su mamá es muy buena y es muy rica, por eso le hablan como a una reina, pero tiene una tos muy mala la pobre y por eso él la abraza muy, muy, muy fuerte como si quisiera retenerla siempre. Mamita de mi vida, te quiero mucho, mucho, mucho mamá. A bebé no le gusta cuando tose y la risa de cascabel de bebé es la mejor medicina para su mamá. La mamá de bebé lo llevará a París con su primo Raúl. Juntos irán a ver a los niños ciegos y a los que no tienen vestidos de duquecitos. La mamá de bebé es la mejor medicina para su mamá. La mamá de bebé es la mejor medicina para su mamá. La mamá de bebé es la mejor medicina para su mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!